No porque me vestas a la rota Vayas a creer que estoy vencido Me sufrido ya muchas derrotas Pero nunca, nunca me he rendido Puedo derramar la sangre a gotas Y no aparentar que voy herido No porque eres rica y poderosa Ni tengas el mundo en una mano Y tu imagen mires orgullosa Vayas a ignorar que el mundo es vano Tu mejor virtud es ser hermosa Pero acabará tarde o temprano ¿Qué va a hacer de ti pobre inocente? Cuando la belleza se te acabe No vas a encontrar ningún valiente Que te reconozca, que te alabe Te va a despreciar toda la gente De eso si mi amor, mi duda cabe Brita con champanje si lo quieres Al cabo eres bella todavía ¿Qué te importa a ti que el mundo ruede? Sigue derrochando tu alegría Todavía los hombres te prefieren ¿Y qué te preocupa vida mía? No porque me ves abolorido Vayas a creerme derrotado De mejores lados me han corrido Y piores tormentas he pasado Y cuando del cielo me he caído El mismo dolor me ha levantado Y cuando del cielo me he caído